Muchísimas gracias al rector Mauricio Linares y quiero que asumismo le demos la bienvenida al rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera, que nos va a acompañar con una gran intervención en el día de hoy. Buenos días para todos y todas, después de esa intervención maravillosa de los alegados juicios, invitaciones por ese esfuerzo. Lo que caracteriza hacer algo en Colombia es, sea en educación pública o privada, es a pesar de que yo quiero conversar con ustedes agradeciéndole a Pedro y a la diáspora científica académica de Márbar, de MIT, de demás universidades, de los colombianos que están hoy sacando su tiempo para organizar esto y darnos voz a las regiones de Colombia en un espacio soñado. Gracias, Pedro, y a todos los organizadores. Quienes somos funcionarios, vamos a contar aquí lo que tenemos que hacer. Gente con las fundaciones que han contado están haciendo algo que es nazi, que no tienen, pero lo están haciendo. Si más gente en Colombia se pusiera esa camiseta de ayudar a otros, creo que el país pudiese seguir mejorando y cambiar de verdad. Lo que da a los cambios lo hacen las personas, no lo hacen las estructuras. Nos lideramos quienes tenemos la obligación como servidores públicos, pero también quienes tenemos la obligación moral o espiritual o religiosa, como lo piensa Mauricio, de devolverle a la sociedad las oportunidades que hemos tenido. Yo quiero también saludar a mis estudiantes de la Universidad de la Tena que están aprovechando la conferencia desde ayer conectados en los auditorios y ahorita vi los auditorios llenos sufriendo también porque no podían ver la transmisión, pero bueno, ya están conectados. Así que un saludo para todos ellos por estarnos escuchando, por estar aprendiendo, porque creo que la Universidad Colombiana tiene que aprovechar más estos espacios. Ayer fue un día increíble y hoy va igual. Así que de verdad yo sí agradezco que el año entrante nos sigan invitando a las universidades para conectarnos y aprovechar ese conocimiento que tienen ustedes. Yo estoy aquí gracias al poder transformador de la educación y voy a hablar de dos menciones, una como profesor, como académico y como rector de una universidad pública en Santa Marta. Ese es el modo de Santa Marta, al que conocí llegué en 1985. Y simplemente quiero, como esto es soluciones innovadoras, decir, bueno, ¿qué hemos hecho? Para tratar desde la educación, desde la gestión de una universidad pública, tratar de avanzar en la construcción de más oportunidades. Nosotros estamos en la zona norte de Colombia, en Santa Marta, en la región Caribe, en el departamento de Magdalena. Somos un territorio multidiverso, multicultural, al lado de la montaña más alta, sobre el nivel del Mata, Sierra Nevada de Santa Marta, con cuatro pueblos indígenas, con un potencial enorme en turismo, agroindustria, energías alternativas. Somos una universidad pública, una de las 34 universidades que hay en Colombia, acreditada por alta calidad y próxima a recibir la acreditación internacional, siendo la primera universidad en América Latina en acreditarse como engaged university, es decir, universidad comprometida. Somos una universidad de tamaño mediano o grande, somos 25 mil estudiantes ya en total. Cuando yo era la rectoría hace siete años, éramos 16 mil, es decir, hemos crecido en 9 mil estudiantes. Tenemos 95 programas académicos, seis doctorados, 25 maestrías, 18 especializaciones, 37 pregrados y 8 tecnologías. Tenemos 1,551 profesores, de los cuales en tiempo completo somos menos de 300, de los cuales ya un número importante, casi 40, tenemos título de doctor. Tenemos 61 mil graduados, tenemos 60 años apenas, pero no importa y ahorita les diré por qué. No importa la edad de la universidad, o sea, pública o privada, todas creemos que tenemos 1.000. Y una cosa más importante, tenemos la transferencia per cápita de 855 dólares, y eso siempre es muy importante para hablar precisamente de educación de alta calidad. En contraste, estamos en un departamento en el que la incidencia de pobreza monetaria es el doble que el de América Latina. 61% de los mandarinenses viven con menos de 2.7 dólares al día y el 90% de nuestros estudiantes vienen de esos abogados. Evidentemente, como los casos que ustedes han contado, Colombia tiene desigualdades profundas que se agravan en la región. Y ver las cosas, desde aquí nos ayuda también a ver en perspectivas que podemos hacer todos. Esa gráfica que la usaba, ya estábamos después de salud pública, es el gradiente en salud, precisamente, pero yo la uso ya un bueno sobre la asociación con relación a calidad de vida. Es decir, quienes tienen altos niveles de ingresos, pues van a tener mejor calidad de vida, no solo educación, sino mejores oportunidades. La única forma de romper esa línea de gradiente inercial es la educación, y en el caso de los territorios de educación pública, pero de alta calidad. Esa es la única que garantiza que el hijo del pescador o que el vendedor de la playa pueda terminar un día de rector de la universidad y estar en árbol. La mejor forma de saltar de esa zona de exclusión, ya lo han dicho todos ustedes, y no me voy a reiterar eso, es la educación. Santa Marta tiene una solo universidad pública, Colombia tiene solo 34 universidades públicas. Acreditadas por alta calidad, solo somos 20 y algo, y muchas no están en los territorios. La nuestra está en Magdalena, y pues nosotros tenemos la tasa de absorción de solo el 16%, hoy tenemos una del 30%, pero hay un 70% que se queda afuera. Muchos de ellos pueden ir a la universidad privada, que tenemos en Santa Marta alguna, porque nuestro sistema de economía es público y privado. Allá no hay que enfrentarse, hay que lograr crear sinergios. Pero imagínese, si usted lo tiene para pagar una universidad pública, que es gratuita, pues imagínese cómo paga una privada, o más aún, cómo pagar su obtenimiento luego de estar alejado, o, más aún, el costo de oportunidad es estar 5 años sin generar ingresos y no gastos, cuando la presión en tu casa es, si eres el mayor, pues más bien vete a trabajar para ayudar al resto de tu familia. Evidentemente, salir de esa zona, si usamos el símil de unos pescaditos, pues algunos quedan atrapados en una bolsa y no pueden saltar a la universidad. Dentro de esas causas por las cuales no, una, es la calidad de la educación previa. Es muy importante lo que hacen ustedes en sus fundaciones, pero lo fundamental es que la gente debería tener educación básica y media de alta calidad. Las preparaciones de ISPES, todo eso es secundario y ayuda en los casos, pero de fondo tenemos una crisis educativa enorme. El país le va muy mal en las pruebas internacionales y las consecuencias de la pandemia van a ser enormes en materia de calidad educativa. De nada sirve educación terciaria si las bases no están sólidas, y esa es una primera reflexión que quiero dejar. En Magdalena, Santa Marta, la capital a la que muchos de ustedes van en temporada, es la número 20 en desempeño del ISPES a nivel nacional. La capital está a 14 puntos por debajo de nuestras ciudades capitales. Y el departamento de Magdalena en su conjunto está a 22 puntos por debajo del promedio del país, que es muy bajo, estamos hablando de 250 es el promedio nacional sobre 500. Es decir, en un contexto de un país con dificultades educativas, por eso tiene un mérito enorme que ustedes estén aquí en universidades de talla mundial, porque evidentemente venimos de un país con brechas de calidad muy grandes. Evidentemente, eso condiciona el ingreso. Nosotros hicimos un estudio hace poco y nos dimos cuenta, analizando los datos que teníamos, un egresado de un colegio público de Santa Marta o de Magdalena tiene cuatro veces menos probabilidad de entrar a una universidad pública acreditada que un egresado de cualquier otra parte de Colombia. Y si contrasta con zonas rurales, eso se duplica. Pero más grave aún, un egresado de un colegio privado de Santa Marta o de Magdalena tiene la mitad de las posibilidades de un egresado de un colegio privado de otro lado. Es decir, ni con dinero ni sin dinero. Es decir, está generando la brecha de exclusión enorme. Evidentemente, además, hay que sumarle algo. Esa gráfica que se ve ahí es la financiación en educación superior potenciaria en el mundo. Ese planeta grandote es donde está Estados Unidos. En promedio del gasto público y privado al 2022, Estados Unidos destina 35 mil dólares per cápita por estudiante. Ese planeta enorme, los dos que siguen son la Unión Europea y la OVNI. Club de las buenas prácticas de los países ricos al que entramos nosotros, pero entramos al club con los zapatos rotos, con teatletas. No entramos en las mejores condiciones. Luego viene México, que destina 10 mil dólares. Luego Chile, que destina 7 mil. Y Colombia está en un promedio de 4 mil dólares. Es decir, miren cuántos planetas de distancia. ¿Por qué no tenemos universidades de talla mundial? Porque no tenemos inversiones de talla mundial. Y no podemos tener, atraer los talentos de talla mundial, y no podemos tener infraestructuras de talla mundial. Así que no nos vuelvan a preguntar, ¿por qué los rankings internacionales no salen? Porque los rankings de la desigualdad no se han hecho. Pero si existiesen, seríamos primeros en el mundo. Porque la educación va a transformar vidas. Si usted tiene los mayores recursos del mundo, los mejores investigadores del mundo, pues por supuesto que usted será la mejor universidad del mundo. Pero si usted trae jóvenes del Chocó, de la Sierra Nevada, y los vuelve buenos profesionales y buenos seres humanos, en el ranking de la desigualdad, usted está primero. Porque lo está haciendo con pocos recursos y agregando mucho valor. Este es Colombia. Este planeta grande es la matrícula promedio de las universidades acreditadas en Bogotá. La universidad privada hace financiación de las matrículas. Más o menos ocho mil dólares. Está a dos mundos de distancia del promedio. Es decir, tampoco la universidad privada colombiana tiene el costo que debería tener para hacer universidades de talla mundial. Así que vuelve otra vez. No le pregunten al sistema por qué no lo somos, porque tampoco ni la pública ni la privada. Luego viene el promedio de las universidades nacionales grandes. Nacional, Bahía y Antioquía, que además concentran los mejores resultados en saber UCI. Y se llevan los mejores estudiantes. Pues está ahí tres mil cuatrocientos setenta y tres dólares. El promedio de las universidades acreditadas como nosotros, la del Magdalena, está en mil ochocientos diecisiete. El general está en mil seiscientos dólares. Pero nosotros en el Magdalena recibimos ochocientos cincuenta y tres dólares. Antes de venir, me hice una gráfica relacionando el índice de pobreza multidimensional con la transferencia. Ahí está el promedio. Aquí estamos nosotros. Y resulta en esa gráfica, el eje de las equis, es la transferencia, que va hasta veinte millones de pesos. El eje de la Y es la pobreza multidimensional. Este dice la gráfica, que si estás en un departamento muy pobre, te voy a dar por debajo de lo que le doy a las demás universidades. Y si estás en un departamento con menos pobreza, le voy a dar tres o cuatro o cinco veces más. O como estás en un departamento pobre porque recibe menos recursos, o como quieras, que es un oximorón. Y en ese oximorón, o el triple, que te deje la piel, que esté comprometido. Que haya políticas de apoyo para atraer grandes talentos. Anoche hablaba con un profesor del MIT y decía, claro, el MIT no ofrece casa, un salario, no sé cuánto. Esto es imposible para la Universidad Colombiana. Sin embargo, sé que muchos de ustedes van a querer ir, como profesor visitante a la Universidad del Magdalena, no importa que no podamos pagar lo que paga el MIT, porque ahí la pagamos mucho mejor. Pagamos en alegría, en confianza y en construcción de sueños y de realidad. Tercero, crear una cultura, una cultura orientada a la innovación. Así se puede. Y crear un liderazgo que inspire, no un liderazgo de transacción. En las universidades hay mucha transacción a veces. Y yo como director no le doy nada a nadie. Le doy esperanza, le doy sueños y los motivos para que construyamos juntos. Pero no hay. Déjenme gobernar y no me hagan paro y yo les doy esto. No, no. Si hacemos paro y si la universidad pública se paraliza, pierde toda la sociedad. No pierde el vector y los directivos. Yo soy el primer estudiante que sale a marchar con ellos, porque yo me siento más estudiante que ninguno, porque la educación pública me dio la oportunidad de cambiar mi vida y me trajo acá. Y luego, evidentemente, significa romper viejos paradigmas. Por ejemplo, es muy típico que digan, mi doctor Molina es jurídica y dice que no, no hay plata, la norma no lo permite, no se meta con ese profesor desinvestigado que te planta. Él es doctor. Y si un doctor lo dice, eso es así. Y decimos, cambiemos eso por escribamos en piedra una sola cosa. Somos flexibles y nos centramos en la solución. Cambiemos. Con tu palabra me basta. Si se puede, no importa. Primero la gente. Aquí resolvemos problemas y hacemos acuerdos. Y ese cambio de paradigmas, pues nos dijo, bueno, ¿cómo abordamos entonces esa desigualdad? Yo no puedo en un departamento tan pobre. Yo tengo un programa de medicina. Somos la segunda pública. Solo Cartagena y nosotros tienen medicina. Se nos presentan cinco mil personas. Si yo admito por IFES, pues ya vieron la probabilidad de alguien del Magdalena. Yo encontré que 16 municipios del Magdalena nunca habían admitido un médico, un estudiante de medicina. Llegaban de todas partes de Colombia y no llegaban. ¿Qué dijimos? Creemos un programa y traigamos los mejores de los municipios. Así su contaje no sea el mejor. Creamos un programa que se llama Talento Magdalena. Y vienen los dos mejores bachilleros de los 156 colegios públicos de Magdalena. No importa si su IP es de 250. Eso es lo mejor que puedo salir ahí. Porque cuando tienes las mejores oportunidades, no es culpa nacer en municipios. Y ahorita les muestro un video para que vean la realidad de esos municipios donde el profesor de matemática es un arquitecto. Entonces, como no sabe matemática, te enseña de un buen técnico. O traer estudiantes a estudiar cine que nunca habían ido a un cine. O estudiantes a estudiar biología o ambiental que nunca hayan visto el mar. O estudiantes que se pusieron la mejor ropa ese día para presentarse a la universidad, pero el resto de los días no tenían más que ponerse. Y trajimos a los mejores del Magdalena y hoy les entregamos diariamente los mil almuerzos gratuitos, le damos una bicicleta para que vayan, un apoyo de sostenimiento, no para matrícula, no para inscripción. Y ya el año pasado graduamos los primeros cinco de este año, gradamos 63, de los cuales el 82 por ciento son la primera persona de esa familia en todas las generaciones que va a llegar a la universidad. Un programa de estos adelanta 300 años, como bien contaban, porque el desafío es que esos jóvenes no sean el último, sean el primero y rompan la brecha de disfunción. En mi familia, que llegó de Ibagué, huyendo de una familia disfuncional, de un papá abusador, maltratador, yo fui la primera persona que llegó a la universidad. Hoy puedo decir, somos cuatro que hemos llegado. Mi familia ascendió, saltó 300 años, gracias a una universidad que estaba como mostró la foto del doctor Mauricio. Decían que era un monte, no, para mí era la mejor del mundo, porque era la del Magdalena la que yo podía estudiar, y la que me dio todo, y la que me permitió estar aquí. Entonces, talento Magdalena, es una estrategia que ve en línea con lo que ustedes han dicho, y que evidentemente la universidad implica que vayan más allá. Luego vino la pandemia, ¿y qué hacemos con esos jóvenes? ¿Cómo se conectan? Pues nada, nos vemos a los municipios y montamos sedes digitales, sacamos los computadores y los instalamos en los municipios, y pusimos internet y vayan y conectes allá, y llevamos planes de datos y entregamos 1.600 computadores en los municipios de Alianza con las alcaldías, y entonces desconfinamos la universidad. Paralógicamente, el COVID desconfinó la universidad. Cuando la universidad se fue a la virtualidad, pues yo creo que ninguno de los que estaba en el MIT en Harvard tenía problemas de conectividad en su casa, de la mayoría creo que ese era una preocupación. Para la universidad en Colombia sí lo fue, porque el país está profundamente desconectado. y hasta la sierra nevada nuestros estudiantes y estuvieron recibiendo clases. Pero luego volvimos con una realidad, tenemos 250 estudiantes madre cabeza de familia, y la mujer siempre tiene que elegir, mi esposa me decía esa reflexión, mi mamá también, o es mamá o estudia, o trabaja o es siempre, el hombre no, el hombre no tiene que elegir nada, el hombre sigue adelante. Entonces creamos, somos la única universidad, yo digo con el mayor orgullo posible, de Colombia, un público privado que tiene un centro de cuidado infantil para la primera infancia, con las mejores condiciones, para atender de forma gratuita a los hijos de nuestros madres y padres estudiantes cabeza de familia, o un centro de lactancia, con 855 dólares precápita al año. Alguna vez un mamá me dijo en una despreciación científica en la Sierra Nevada, me dijo el rector, mire, el mamá es una autoridad tradicional de los pueblos indígenas, el prohibido hace lo que hace y lo hace bien, y no cajarra. Algunas veces la universidad hace daño, por favor, no hagan daño. Y se refería al hecho de que tenemos que crear valor, no destruir valor. Tenemos que ir a hacer ciencia que incluya a las comunidades, no aprovecharnos de los saberes de las comunidades. Pero muchas veces la universidad lo hace bien y no hace daño. En mi caso, lo hizo bien, a llevar el salto. No hizo daño. Ese la aportaba una revista que salió, ese fue su último número, no sé si fue mi culpa. Ese dice, de vendedor en la playa, rector de la universidad. Y me llevaron a la playa, donde yo crecí, vendiendo cerveza. Yo llegué a los 5 años con mi mamá y mi hermana, huyendo precisamente de una situación difícil con muchos colombianos. Y mi mamá quería que yo fuera maestro bachiller, porque si uno era maestro bachiller, de pronto un político lo nombraba en el magisterio, y luego de pronto iba a la nocturna, y luego de pronto fuera coordinador de un colegio. Pero nunca pensó que fuera rector de una universidad. Pero para entrada normal tenía que pagar los 20 mil pesos en el año 88 que existía en la ciudad. Y yo viví en Gaira, que es una comunidad cercana al rodadero, y en Gaira mucha gente vive del turismo. Y entonces yo me fui para la playa, me compraron dos canasteros de cerveza y una negrita, y me fui a vender cerveza para recuperar mis 90 mil pesos, porque era la única forma de que yo fuese maestro bachiller, y si soy maestro bachiller, pues puedo de pronto comprarme una casa a mi mamá, para que los vecinos no me cantaran algo, que decía el cucarachas fritas, zapatos dentados, todos los cachacos de ganeados. Porque yo nací en Ibai, y entonces vivíamos en un cuartico, cuando uno tiene casa, y le has llorado a tu mamá y a tus hermanas, simplemente porque no tienen casa donde vivir, y tienes que depender de otros, es lo más humillante que hay. Y yo me fui a vender mi cerveza, fui asustado, y de un día, día y medio, al día y medio, los vendedores de la playa, que tenían carnet, me enviaron la policía, porque yo no tenía carnet, y me quitaron mi nevera, y me quitaron mi cerveza. Y pues bueno, yo soy resiliente, porque tengo que ser maestro bachiller, y tengo que pagar, mis sueños pasan por ser maestro bachiller, y vender esas benditas cervezas. Entonces fui para Playa Blanca, a hacer lo mismo, llevaba tres días, ya iba muy bien, llevaba como 20 mil de ganancias, y otra vez la policía, el bendito vendedor, acusador con su dedo, ese no tiene permiso, me quitan mi nevera, me quitan mis cervezas, y se me están yendo mis sueños, y en ese momento, me invité, que me montaron de la venta de la policía, y dije, por eso en este país, la gente se mete a la guerrilla, yo les voy a vender esto, para ser maestro bachiller, para sacar a ellos de la pobreza, para que nunca van de cante, en cucaracha, fin, por favor, no se lleven mi cerveza, que se llevan mis sueños, o bueno, se la llevaron, y entonces, me fui a Playa Salguero, que es una playa, que hoy la erosión está en La Cava, y en Playa Salguero, no había policía, y tampoco muchos turistas, la verdad, ya no te iba a poder vender cerveza, empecé a vender agua, pero conocí un señor, que era una multinacional de la playa, es decir, un señor que tenía una carretilla, que vendía poco cerveza gaseosa, y yo me hice agente logístico de distribución, es decir, iba del cartel, de la carretilla, a las carpas, iba y venía, en ese calor, y entonces, siempre ganándome una propina, y luego me integré verticalmente, y aprendí a poner carpas, a manejar lancha, y en esa playa, conocí a Tariana Vargas y su familia, que fue quien le contó esa historia, a la revista gente, y por eso me sacaron en esa revista, y luego la revista se acabó, no sé si fue por culpa de eso, por haberme sacado a la revista, que no soy muy famoso, la verdad, pero luego eso llevó a que, hicieron una charla que se llama, siempre alguien que te quiere quitar la revista, así que, eso me permitió, ser maestro bachiller, con mucho orgullo, de la normal, superior para valores de Santa Marta, aquí en Harvard, Salud de Jallara Normal, siempre todos somos algo, gracias a un profesor, una profesora. Así es. Yo soy egresado del colegio, oficial Gotari, José Laborde, Gérico del Aira, trompe el hombre, para tres salones, como diría el Freikán, pero ese colegio, me daban desayuno gratis, cuando mi casa no había, y en la playa, me regalaron ropa, y me daban comida, para llevar a mi casa, porque yo mantenía, me movía a mi mamá, pero mi sueño, era poder comprarle una casa, y pude hacerlo, pero el sueño más bonito, no era ese, era ver, que mi mamá, sacrificó todo, por mí, como hacen las mamás, de nuestra generación, y me di cuenta, que cumplir los sueños míos, me daban la posibilidad, de cumplir otros, y esa es mi mamá, graduándose de abogada, de la universidad, de la universidad. Porque, a la universidad, le dio la posibilidad, de validar su bachillerato, presentarse a la universidad, y se alcanzó a mis hermanas, y se graduó con ella, y ya hoy es, magíster en Derechos Humanos, trabaja en la Personería, y yo estoy orgulloso, de tenerlo doctorado, pero estoy muy orgulloso, de que ella, cumplió sus sueños también, porque los papás, se atestan todos, por los hijos, por eso la educación, tiene que ser, no para, sino a lo largo de la vida, todos deberían tener derecho, a educarse, no importa la edad, por eso la universidad, tiene que ser para todos, y para todos. Yo voy terminando con esto, solamente quiero, agradecerles la oportunidad, el espacio, y decirles, por favor, el trabajo infantil, no debería existir, pero si ven, un niño, un joven, o una joven trabajando, ayúdenlo, trátenlo bien, ustedes no saben, si ese joven, mañana o pasado, terminará aquí en Harvard, compartiendo con ustedes, así como yo he tenido, esa posibilidad, gracias a la educación, a la educación pública. Muchas gracias a todos, a todos ustedes, muchas gracias a todos, por la educación, por la educación, construyendo, educación, construyendo oportunidades, creo que, el mundo, lo cambia, esas personas, que hacen bien su trabajo, esas personas, que estudian y los matrimon, quiero mostrarles, un corto video, acerca del talento Magdalena, y de Jason, un joven, que recuerda mucho, a nuestro doctor, profesor, y que precisamente, grabó un video, para compartir con ustedes, cómo van sus sueños, de cambiar también su vida, a partir de la educación. Imagina, mi diario, de cómo puedo cambiar el mundo, quiero aportar eso, a mi comunidad, con conciencia integral. Cuando pienso, en mi sueño, de ser abogada, no hay más difícil, que sea, por el contrario, pienso en el camino, para llegar a ello. Por medio del conocimiento, que quieran, a lo largo de mi carrera, pues tratar de regresar, a mi pueblo, y ayudar a todas las personas, que necesiten de mí, y pues, gracias a que hubiera estudiado, me voy a tratar, de darle sonrisa, a aquellas personas, que lo necesitan. Cuando yo terminé, mi bachillerato, tuve, como suena, estudiar, en la Universidad Magdalena, me dijeron, que ya se había estudiado, la novela, que para mí, fue un burrito, fue un burrito, fue un burrito. Sí, pues también, sabía, que ha recibido, alegría, porque, yo no tengo, un sofá, para volverla a estudiar. El poder, que tiene los estudios, sobre la vida humana, es el que los hagan, en la realidad, es el que, es el que alienta, un campeonato. No los quiero ver aquí, le digo yo, y es como un decir, para que ellos, para impulsarlos, a ellos, vayan, en busca de sus vidas, que es su sala, que no puedan llegar a la vida. Quiero contarles algo de bonita, y como Talento Magdalena, impactó la misma. En estos 16 años de vida, yo he sabido, que un joven de un movimiento, que tiene pocas oportunidades, lo que es. Mi nombre es, Jason Andresilga Valtama, soy estudiante, del octavo semestre, del programa, de negocios internacionales. ¿Qué significa, para todos para ti? Significa, demostrar, que todos podemos. Al ver ese video, siento, nuevamente, esa gran emoción, esas ganas, con las que vine, a la Universidad Magdalena, me veo en esas condiciones, con las que entré, pero, más allá de eso, siento que sigo siendo la misma persona, solamente, soy un profesional, próximo a graduarse. A ese Jason, de 17 años, podría decirle, que dejara los miedos, que se dejara llevar por su corazón, que no tuviera miedo, que aunque la vida le iba a poner muchos retos, puede ser dura, que tenía todas las capacidades, para poder, sobrellevar, todo lo que se iba a presentar, en el camino. Me veo, como un profesional, no solamente, trabajando en el área, de mi formación, de los negocios internacionales, en una multinacional, sino también, aportando a mi municipio, aportando ideas de crecimiento, a mi municipio, a las fundaciones, de cómo pueden abordar, las comunidades, de cómo le pueden ofrecer, oportunidades de joven, la educación, para que esas comunidades, también empiecen a mejorar, su calidad de vida. So, I want to say, talento Magdalena, scholarship, es la educación, de las personas, que vienen de la ciudad, y no tienen la oportunidad, de estudiar, porque de todos los problemas, que se enfrentan. Pero, una vez que saben, que hay una oportunidad, la educación, continúa en la vida, y hace que sus sueños, vuelvan. Gracias. Muchísimas gracias.